Fitch Dance Otra vez, solo otra vez Te amaneces, te enloqueces Y te perdes, solo otra vez Ya se terminó todo lo que se dio Y ya te cansaste y dijiste adiós Sé que dejaste todo en ese amor Y no sirvió de nada, él te mintió Y esta noche estás linda pa' bailar Ya todo te da igual, porque solita estás Otra vez, sola otra vez Te amaneces, te enloqueces Y te perdes, otra vez Sola otra vez Te amaneces, te enloqueces Y te perdes, sola otra vez Sé muy bien que no eres como dicen todos Que te falta un amor Que te llene el corazón También sé por tus amigas Que te rompe el corazón Él te engañó Él te mintió Y esta noche estás linda pa' bailar Ya todo te da igual Porque solita estás Porque solita estás Otra vez Sola otra vez Te amaneces, te amaneces Te amaneces, te enloqueces Te enloqueces Y te perdes Otra vez Sola otra vez Sola otra vez Y esta noche estás linda pa' bailar Ya todo te da igual Porque solita estás Otra vez Sola otra vez Te amaneces, te enloqueces Y te perdes Y te perdes Otra vez Sola otra vez Te amaneces, te enloqueces Y te perdes Sola otra vez Sola otra vez Te amaneces, te enloqueces Y te perdes Otra vez Solo otra vez, te amaneces, te enloqueces y te perdes, solo otra vez Gracias por ver el video